El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Palabra del Señor. Hoy celebramos en los conventos franciscanos la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula. Esa iglesita en Asís que San Francisco y otros compañeros reconstruyeron. Esta fiesta, incluso para mí, que yo no soy franciscano, pero que estoy viviendo espiritualmente en este hogar franciscano que es el convento, esta fiesta es especialmente entrañable, como que toca más el corazón. Es un detalle tan bonito fijar la mirada de toda la inmensa familia franciscana en aquella iglesita pequeña, que es todo un símbolo del espíritu franciscano. A mí que me encantan las grandes catedrales, el gótico, las árgolas, esas portadas de las iglesias, las torres que parece que llegan al cielo. Eso me gusta mucho, pero evidentemente la pequeña ermita de la porciúncula no solamente tiene su encanto en su pequeñez, sino que además es como una expresión material del espíritu franciscano. Si hubiera que concretar en un solo objeto todo el espíritu franciscano, lo tenemos allí. En su sencillez es tan bella. Yo he tenido la suerte de celebrar misa allí dentro. Es tan bonita, tan bonita. No necesita más, no necesita más. La sencillez. La sencillez de San Francisco, padre espiritual de las religiosas que hay aquí. Una de las ramas de ese árbol. Un árbol de vida espiritual. Pues una de las ramas franciscanos, clarisas, capuchinos. Y una de las ramas, las concepcionistas franciscanas. Viviendo ese espíritu con los ojos puestos en la concepción de María. Viviendo de la estela, la enseñanza, el ejemplo, el espíritu de San Francisco. San Francisco dejó muy pocos escritos. Su vida tendrá parte, que es leyenda. Lo que sucedió es que San Francisco fue tan santo, tan santo, que arrastró a miles y miles y miles de personas detrás de sí. En vida, por su vida, otros arrastran por sus escritos. Otros hacen el bien gobernando una gran archidiócesis del mundo. Otros hacen el bien de otras maneras. San Francisco fue él, su persona, la que arrastró a todos. No necesitó otra cosa. No dejó muchas otras cosas. Es él. Y él es un ejemplo para todas sus hijas. De que lo importante es adentrarse en el misterio de Dios. Eso es lo único y importante. Porque hacer lo que se dice hacer no es como otros que dices, mira, aquí tienes esta obra, aquí tienes la otra. Aquí tienes estos libros, o esta catedral, o estas reformas. La orden franciscana casi, casi, diríamos, que se desarrolló alrededor de él espontáneamente. Lo último que durante tiempo debió querer es fundar nada, ni ser cabeza de nada. Él quería ser lo más humilde. Pero él es ejemplo de, para todas las partes de esta familia franciscana, lo que importa es el misterio de Dios. Si una persona, sea casada, o sea religiosa monástica, como son ellas, sea quien sea, se adentra en ese misterio. Todo lo demás es, tiene mucha menos importancia. También Dios, a veces, quiere que uno esté en una cama enfermo toda la vida, sin poder hacer nada. Lo que importa es adentrarse. Esa identificación de la voluntad de Dios con la voluntad de la criatura. Que, de verdad, no sean solo palabras, la voluntad de la criatura se identifique con la voluntad de la Santísima Trinidad. Entonces, Dios puede obrar a través de la criatura. Aunque esa criatura muera desconocida, olvidada, enferma, sola, totalmente anónima para el mundo. No importa. Como reza el sacerdote antes de la comunión, en una oración que dice privadamente. Por muerte en tu mundo, por tu muerte, dice Jesús, vivificaste el mundo, por tu muerte. Después puede haber torres góticas, catedrales, cálices preciosos, libros, grandes reformas en las diócesis, y muchas otras cosas. Pero, el sacerdote le dice a Jesús antes de la comunión, Per morte en tu mundo vivificaste, por tu muerte vivificaste el mundo. Y antes dice, cooperante Espíritu Santo, cooperando el Espíritu Santo. La muerte en sí, solo por la muerte, no produce nada. Pero la muerte, por Dios, cooperando el Espíritu Santo, como obra del Espíritu Santo, entonces produce efectos de vida que van más allá de las cosas de este mundo. Esta fiesta, por lo tanto, es muy querida para todos los franciscanos del mundo. Porque esa iglesia está, esa iglesia, hasta el día de hoy, en el año 2019, sus paredes están en pie, sus pinturas la hornan, en el altar se sigue celebrando el santo sacrificio. Y San Francisco no es, en la Edad Media, un santo más. Fue visto, por sus contemporáneos, no como un hombre de grandes virtudes, no como un hombre que hizo algunos milagros. Fue visto como si Cristo mismo hubiera decidido pasearse visible por la cristiandad, bajo la apariencia de un fraile. San Francisco no es un santo más. Es, será considerado como el santo por antonomasia. Habrá varios grandes santos en la historia, pero él es uno de los santos que es considerado el santo por antonomasia. Que todos nosotros, los que de algún modo vivimos alrededor de esta constelación franciscana, vivamos esta fiesta con la inmensa alegría de que Dios dé estos dones a la Iglesia. Una nueva espiritualidad. No una nueva orden, sino un nuevo árbol de distintas congregaciones religiosas. Y que la Santísima Virgen María, honrada en esa pequeña ermita, hoy ruegue por todas sus hijas concepcionistas.